La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez conformó la Policía de Reacción COVID, integrada por 30 elementos encargada de implementar medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, quienes ya recibieron la capacitación del protocolo para coadyuvar con los gobiernos federal y estatal. Dicho grupo policial aplicará las medidas de ejecución para prevenir los contagios por el virus que produce la enfermedad del COVID-19. Durante el primer curso de capacitación en la Academia de Policía, ubicada en la Supermanzana 247, se instruyó de la importancia labor de crear conciencia sobre la prevención en la comunidad, ya que todavía no hay vacuna ni tratamiento específico y para vigilar la correcta aplicación de las medidas sanitarias. ¡Gracias!